¡Sí, dale DJ! ¡Vámonos! ¡Yo iré! ¡Vámonos! Los dos temas oficiales son Cacineros sí o sí, de Pedrito Calvo Jr. Esteban Ignarri. Y me quedo contigo seguida por Leoni Torres. Saludos amigos de la Antena de Canarias Televisión. Estamos en el ensayo con Huella Latina, porque próximamente, el próximo 2 de junio, aquí en Candelaria, se va a intentar batir aquí en Tenerife el récord mundial, el récord Guinness de personas bailando Rueda de Casino. 2 de junio en Candelaria, intento el récord Guinness mundial Rueda de Casino Tenerife, con Huella Latina que está muy bien. ¡Hacemos la revista, por favor! ¡Muéguenos! No, tranquilo. No, tranquilo. ¡Lávele! ¡No, tranquilo! ¡No, tranquilo! Vale, pues. Vale, o sea, los pequeños fallos o fallos que puedan haber, yo espero que lo sepan perdonar, porque todo se han organizado en un mes. En Candelaria se han abierto, o sea, nos han puesto todas las comunidades posibles para que lo podamos hacer. ¡El chulo! ¡Dobre! ¡A todos se hicieron! Bueno, repetimos, 2 de junio, Candelaria, intento récord de divulgar Nueva Casino. 35 talleres gratuitos, ¡quire que no! A beneficio de la asociación, amigos de Vitolo. Tiene gente de todos lados, toda Canarias unidas para intentar batir el récord. ¡En Chufla! ¡Dobre! Las academias y todos los participantes están ensayando, y en el caso de Oliver aquí, en el mercado de Tacoronte. Vamos a ver qué nos cuenta Oliver. Hola a todos, estamos desde Tacoronte, ensayando la rueda de los récord Guinness. Aquí estoy con mi amigo Domingo y Eva. Esto va a ser el 2 de junio, y vamos, yo quiero animar a todo el mundo a venir, o por lo menos asistir también a ver ese evento, que es súper bonito. Estamos aquí con la gente de Huella Latina. ¡Pelota 1! ¡Pelota 1! ¡No se me iba a olvidar! ¡Pelota 2! Y nada, gracias primero al amigo Oliver por invitarnos aquí arriba a Tacoronte a poder hacer el ensayo y poder preparar todo. Nada, contarles, el día 2 de junio, en Candelaria, durante todo el día tenemos un evento grande que se llama Cubaneando por Candelaria. Ahí vamos a intentar batir el récord Guinness Mundial, Rueda Casino, en sus dos modalidades. Una, la rueda más larga, en distancia, en cantidad de personas, y la otra es en tiempo bailado. ¡Preparados, campeona! ¡Esamplausos! ¡Bien! 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 Durante todo el día van a haber como 35 talleres de baile gratuitos para todo el mundo, que estarán, perdón, que estarán ubicados en la Plaza de la Basílica, Centro Cultural, Centro Comercial Punta Larga y en la Zona Joven. ¡Bien! ¡Bien con la hermana! ¡En Chufla! ¡Ave! Darles gracias a todas las academias que apoyan, a todos los que participan. Tendremos también taller de lengua de signo. ¡En Chufla! ¡Dame! ¡En Chufla! ¡Ave! ¡Dame! Y como no, al Ayuntamiento Candelaria, importantísimo. Al Ayuntamiento Candelaria que nos ha abierto las puertas un montón. ¡Me quedo con ella! ¡Eh! ¡Ave! ¡Vuelve! ¡Ya me fue, número uno! ¡Dame! ¡Eh! ¡Ave! ¡Ni pa' mí, ni pa' mí! ¡Ah! ¡Vuelvelo! ¡Bajo pa' ojo! ¡Quieto cae el chumpeo! ¡Bajo! ¡Dame pa' bajo! ¡Dame pa' bajo! ¡Ale pa' arriba! ¡Inempleable! Muchas gracias, los animamos a todos a vacilar, a divertirse y a rumbear y a gozar el día 2 en Candelaria. ¡En Chufla doble! ¡Dame! ¡Dame! ¡Wow! ¡Ale! Pues el resultado lo veremos ese día en Candelaria, muchísimas gracias, un saludo. Gracias a ustedes, muchas gracias. Saludos, amigos, y hasta nuestro siguiente programa aquí en Antena de Canales. Señores, nos vemos a todos los de Junio, ¿dónde? ¡Cantelaria! ¡Cantelaria!